Nos vemos, pórtense bien, lo dejamos en buenas manos del festejado, Dios los bendiga. Esto fue Puerto Rico por ustedes. ¡Sabrosito! Puerto Rico. Y la presencia cordial de tu amigo de siempre, sonido de seducción latina, claro que sí. Creo que estoy mandando los saludos a toda mi gente, pues porque poco a poco hoy se está dando cita a los 38 conectados, que pues bueno, hoy están aquí con todos nosotros. Hoy venimos directamente, directamente desde Xochitl, desde la pequeña ciudad de Los Palacios, desde la pequeña Venecia mexicana para todos ustedes. Hoy estamos felices y contentos, pues bueno, por festejar un año más aquí con mi padrino, Sonido Foris. Hoy venimos, hoy venimos, pues nos echamos tres horas de camino, desde a partir de las como seis y media de la mañana. Aquí llegamos, ¿cómo a qué horas, Foris? Como a las diez más o menos, ¿no? Como a las diez, diez y cuarto más o menos llegamos. Pero pues bueno, porque le había hecho al Boris, voy, voy y no voy, ¿verdad, pinche Foris? Ya se le había hecho al bucho Foris, no, ya, ya te la prolongaste, pero bueno. Hoy en especial dedicación, dice, para la nena Nesa, dice, espero no te vuelvas, no te vuelvas a ser infiel como la Peque. Ahí te hablan, Peque. Ven, Peque, para que te vaya la nena Nesa. A ver, nena, aquí está la Peque, ¿verdad? Sí o no, corazón. Ah, ¿verdad? No es cierto, ahí está, ahí está tu comadre, nena Nesa. Por si la buscabas, aquí está. Pues bueno, vámonos, vámonos con el tema musical para todos ustedes. Algo de la música cumbia. Órale, órale. Ah, cabrón, ah, cabrón, ya me la cambiaron, ya me la cambiaron, hombre, no, hombre. Pero bueno, vámonos con algo de la música de la mamá de los pollitos, la sonora matancera. No me la cambien. Les saludos y bendiciones desde el Peñón de los Baños. Campanita. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Venga, ¿cómo nos dice? A cargo de la mamá de los pollitos, la sonora matancera. La rumba ya se ha formado, ahora sí es cuando es... Bienvenida a Granada. Échele mis bodies. Yo rumbero que sepa bien amarrar. Mejor que me dé un beso. A ver, para que se ponga celosa la nena a ver un beso. Y se complace con el temita de Ande y Ve y Dile del Grupo Cachimba para toda la banda de San Gabriel Hidalgo. Y saludos para el famoso Babas, Santa Cruz Atizapán. La rumba ya se ha formado, ahora sí es cuando es... Hoy para esa niña desmadrosa. Que sepa bien amarrar. Que quiere su beso. Ya le dije que mejor en persona. La rumba se pone dura y yo quiero... Hoy para esa Leilani. Salud. Es el rumbero famoso que me quiera... Hoy para Concha Cortés. Suenen bien los cueros, un quinto sabroso. Que venga el rumbero que lo quiero conocer. Y estamos aquí... Nuevamente. Sonideros TV. Después de un largo tiempo, ¿eh? Lo bueno. Regresamos aquí... Nuestra casa. Sin matarte. Sonideros TV. Son el quinto. Un rumbero bueno pisa el cordel. Son el quinto. La 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 la. Son el quinto. Desde el sur de la ciudad de México. Seducción latina. La voz inconfundible del señor Bienvenido Granada Es Estopas Mandil y Corregible Dicen, no seas cabrón, regalame otro pesito de rola Parece Estopas Bienvenido Granada Y la mamá de los pollitos La sonora batancera Sabroso Ya estoy majadero y quiero echar como es Rumbero, rumbero bueno Rumbero y pingo Pero la timba te está llamando Para esa nena Nessa Rumbero bueno pingo La infiel de sonideros se ven Igual que la pequeña, eh No te hagas Rumbero y pingo Venga esa descarga Sabrosos cueros Sale banda buena música Y buena programación Saludos al Foris Y Dana Y Seducción Latina De parte de El Omega Muchas gracias canalito Desde el sur de la ciudad de México Seducción Latina Don Pequinto Que buena, que buena está la rumba Don Pequinto Que vengan, vengan los rumberos Don Pequinto Creo que sí, damas y caballeros Hasta ahí ya estoy con ese sabroso tema A cargo de la música De la música guaracha De la sonora batancera ¿Verdad mi Foris? ¿Verdad mi Foris? Eso es todo Chihuahuas ¿Eh? Se me fue la onda Mi Foris Es que traigo una parecida Aquí con el mismo Ya, ya Ya ando pedo Mi Foris No es cierto No es cierto Mi Foris No es cierto Es que traigo una igualita Con el mismo nombre Aquí más pendejo Pero bueno Dice Un saludo para la banda De San Gabriel Hidalgo Dice ¿Qué cosas dices, Danonido? Yo siempre fiel Ay, ajá, nenonesa Por eso no me contestas El Whatsapp Te felicité Y nanáis No, no, no Dejaras de ser amiga De acá De la pequeña Leilani Pero bueno Nosotros continuamos, jóvenes Vámonos, vámonos Con algo de la música sabrosa Vámonos con algo de la música Con bastante Con bastante chiquicha Que siga la Toma fiesta Y mi carnalito Consen Les saludos para el Mora Santa Cruz De parte de Davey Venga el sabroso Y nos vamos a Londres En el último tren Y que llores acordeón Juro pretexto, nena, nesa Esa niña desmadrosa Hoy presente Desde el sur de la Ciudad de México Seducción Latina Desde San Francisco La Lepantla Ciudad de México Sonido seducción latina Sonido seducción latina Véngase chiquicha Sambroso Ya llegó Llegó el capiro Con mi compadre Sonido Foris Dice que se acaba Bailar a mi hermana Esa niña desmadrosa Ese pato Y nos vemos este sabadito San Mateo Jalpa La presencia del sonido Energy Y la presencia de seducción latina Allá nos vemos Una pachurra para Lupe La traviesa De Jorge Gómez Véngase chiquicha Entonces para mi tío Para mi tío Elías Serafín García En Almoloya Sonido seducción latina Y eso Salud Foris Saludo a todos Vengan los tambores Sabroso Por siempre y para siempre Organización Rockies Y mi hijada La niña desmadrosa Esa organización Rockies Nos vemos próximo año Eh Sonido seducción latina Ok, ok Claro que sí Claro que sí jóvenes Damas y caballeros Que pues bueno Hoy están aquí presentes Hoy en esta mañanita Sabrosa de martes Que pues bueno Mañana primeramente De Dios estaremos Pues festejando Un año más Un año más de existencia En esta En esta vida Claro que sí Hoy agradeciendo Más que nada A mis señores padres Que Dios los bendiga Hoy también en especial Dedicación a mi padrino Que pues bueno Poco a poco Ha estado ahí presente Que me ha dicho No güey No hagas eso Que no Coméntale acá Siempre he estado Y mi Foris Muchas gracias por todo Y que Dios te bendiga Que pues bueno Te dé más vida También con mi carnalito Adán a la voz Que pues bueno Hoy estuvo aquí presente Hoy también para mi amiga La pequeña Leilani Que pues bueno Bajó de su cerro Y vino hasta acá Muchas gracias Muchas gracias Ay para sus nenas Creo que sí Que están aquí Ya dando lata ¿Verdad? Guapísimas Igual que su mamá Pero bueno No, no, no Dice el Foris No, no, no No, no No las estropees tan feo No es cierta No es cierta No, no Foris Ya, ya no Ya no, ya no Pero bueno Vámonos con la música Con la música Dice para mi gran amigo Don Foris Gracias por su apoyo De anoche Mister Acústico Ahí para sonido Foris Vámonos con algo de la música Con la música comercial Porque pues bueno Nosotros vamos Vámonos A lo que es aquí Pues bueno Ese tema Quiero dedicárselo A todas las personas infieles Que pues bueno Gozan de la música poblana La gente lo pide La gente lo baila Hoy en especial educación Parece Foris Que pues bueno Le gusta la música poblana ¿Eh? Como le gusta la música poblana Vámonos 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 con ese sabroso tema Nos trasladamos Hasta Pueblita la Bella Vámonos Vámonos Felicidades compadre Don Onito Y pásatela super En este tu día Un abrazo Gracias carnalito al burgués Inferno mente Que Dios los bendiga Y que te vaya bien Hija de la chilindrina Ajá Debo resignarme a que no esté Hoy para Nayeli A Zagranjas Muy triste Ya no A Coleman Y nos vemos próximamente Santa Marta Acatitla Totalmente con equipo Ella no lo es Dice Nereida Que te vaya bien Bola de infieles Me cae Aquí no hay ¿Verdad? Venga Ahí está para Nereida De parte de ese Foris Sonido de seducción Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no yo gague Ahí le hablan mis Foris Aunque quieren verlo bailar De a brinquito Con él Bailando Brincando y jalando Brincando y jalando Y se quita la boquachillo No chille Nada más acuérdese Esa niña desmadrosa Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Claro que sí Aquí pura gente Tú Fiel Feliz Si estás Pura gente Fiel en Sonideros TV Era mi amigo ¿Verdad mi Foris? No lo es Muchas gracias Nereida Feliz cumpleaños Muchas gracias Dice Mister Acústico Fiel hasta la muerte Porque en vida está bien Bien cañón Me cal Y sigue Con tanta tentación Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Sonido, seducción, latina Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Para el avión portada Esa nena, Nesa Que le quede más viciosa Ya no yo Hoy para mí Ser acústico Aunque yo te extrañe Sonido, seducción, latina Y creo que sí Góvenes Hasta ahí con ese saboroso tema Algo de la música De la música poblana Vámonos A continuación Con la música Salsa Salsa Óyeme con dinámica y todo Ajá Me muero cuando me miras De ti vivo enamorado Y hasta su tío Vámonos con la música Salsa Salsa Con bastante sentimiento Hoy para ponerle sabor Sabor a su mañana Con algo que nos dice Salsa Y salude Óyeme con dinámica y todo Ajá Dice por eso es mejor estar sola Qué mala acompañada, eh Eso lo dice Nereida Me muero cuando me... Rico tema, rico tema, eh Óyeme con dinámica y... Hoy para Emperatriz con C ¡Ajá! ¡Sabroso! Sonido, seducción, latina Me muero cuando me miras De ti vivo enamorado Y hasta suspiro al pensarte Que te tengo aquí a mi lado Yo juro adorarte siempre Todo el resto de mi vida Y te suplico me entiendas Yo de ti nunca me olvido ¡Repito que va! Cuando recuerdo tus besos Ya que no estás a mi lado Aunque me duele tu ausencia Ya sigo de ti enamorado Yo juro adorar Ahora esa niña desmadrosa El resto de mi vida Salsa Y te suplico me entiendas Yo de... Ya no va a tocar, nena Nesa ¡No! Ya se fue a preparar las... El desayuno Y la comida, eh Ese roco Que ama Tijuana Beso de mi amor Esa nena Nesa La misma forma Sonido, seducción, latina Y nos vemos este sabadito, eh Ahí está el Mateo Jalpa Hoy yo lo invento Delegación Xochimilco Lleguíte Con mi carrerito de sonido ¡Energy! Me des, me des tu corazón Quisiera que comprendas Quisiera El beso de mi amor Eso quisiera Y de esa misma forma Me des tu corazón Ya que no estás a mi lado Ya que tú no estás aquí Aunque me duele tu ausencia Sigo, sigo haciendo de ti Quisiera que comprendas Quisiera El beso de mi amor Repito que quisiera Y de esa misma forma Me des tu corazón Mis saludos para mi padrino Para mi padrino El Foris Y sus famosas quesadillas De parte de Emperatriz Concel Y de esa misma forma Ahora ya cambiaron Menú, eh Cosita rica Cosita cinta Sigo, sigo haciendo de ti Aunque Ahora es pollo Entonces ya sigo enamorado Mira Quisiera que comprendas El beso de mi amor Ahora ya cambiaron De menú Ahora es pollito A la pasilla, eh En esa misma Y lo que vamos a comer Ahorita, chivo Me des tu corazón Y de lo que te perdiste Nada más Por no querer venir, eh Y lo que se va a comer La Leilani Y eso que no lo ha visto El pollo El pollo Bueno, también Dice Pero las quesadillas O el alambre Son una delicia A ver si así va a estar el pollito, eh Que no lo dudo Me des tu corazón Cosita rica Cosita rica Cosita rica Cosita rica Cosita rica Sonido Seducción Latina Aunque Me duele Entonces ya sigo enamorado Mira Quisiera que comprendas El beso de mi amor Y en esa misma Forma Me des tu corazón En esa misma Forma Oye mujer Me des tu corazón Repito Que quisiera Tener tu corazón Llega Sonido Seducción Latina No tiren a la nena En esa, eh Yo la recojo No la tiren Iba Sánchez Esto es pa' ti Pues bueno jóvenes Hoy estamos ya en la recta final Ya viene la presencia del webmaster Directamente desde Los Ángeles, California Ya solamente estamos esperándolo Dice Hoy la nena bien acomedido Él te recoge Claro que sí Ya saben que con todo Con respeto Claro que sí Ya sí, ya se quieren Ya no quieren Pues ya ¿Qué podemos hacer nosotros los hombres? ¿Verdad Biforis? Ante un mundo cruel de mujeres violadoras Y golosas más que nada Amigos míos Llegó uno que me dijo Estás metido en el pozo No pierda la calma negro Que pronto llegará tu libertad Claro que sí No pierda la calma negro Recogiendo al Danonino Ahí güey Cuando quieras nena Nesa Si mucho amigo has tenido De tu lado se te van Si mucho amigo has tenido De tu lado se te van Porque cuando estás metido Ninguno te quiere mirar Oye Neslón Escuchame y vamos Llegué Pues de nuevo jóvenes Ya estamos en la recta final Ya solamente estamos esperando Al señor Luis Doaldivia El webmaster Yo no quiero ser uno más En tu vida Te quedas con él Y de mí Ya te olvidas Tu buen sentimiento Nunca se lastiga Hoy estamos agradeciendo A toda mi gente Que pues bueno Hoy se dio cita Hoy estamos festejando Un aniversario más Un cumpleaños más De tu servidor Seducción Latina El famosísimo Dano Que los bendiga Apareces en mi vida Sosomido Seducción Latina Dice ah me gusta esa rola Subele Danonino Ahí está ahí está Todo por eso me voy a despedir Con esa rola Nada más porque le gusta La nena Nesa Y ya tenía rato Rato ratotote Que no la No la contactaba Ahí está Ahí está Ahí está para la nena Nesa Que dice súbele Que se vuele su bocina Del Foris Sentime Luego le mando unos dólares Lastima Que luego le mando unos dólares Que no importa Que le mande la factura Vámonos Apareces Sosomido Seducción Latina Justo cuando Estaba solo Después de una partida Me traicionara el amor Te entregué Mi sentimiento Dice desde ahorita Le pones Unos mil dólares Más Ahí güey Deposítes Selo a la cuenta Del Foris Ahí está Foris Dice la nena Nesa Yo les mando Lo que quieran Los que quieran Los que quieran Dice que pues bueno ya Estás cerca Se acercas aquí Una lecta La verdad Mi Foris Por guardadito Y luego yo me doy cuenta Que cosa Sabroso Algo de la música salsa Con bastante sabor Que paso Que paso nena Dice se los voy a envolver Más 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 Enrollito Y lo pobre De mi Foris Dice Foris Paga Conle mil dólares Más A esta rolita Que está bien Desgraciada Ahí está mi Foris Foris Que le va a mandar Los dólares A la nena Nesa Enrollitos Si se dedica Si se dedica Dedicale un Dedicale por favor A mi amor Jorge Gómez Hasta Los Ángeles California Que parte de Lupe La Traviesa Yo no quiero ser uno más en tu vida Porque quiero ser el dueño de tu amor Yo no quiero ser uno más en tu vida No me mientas, no me mientas corazón Yo no quiero ser uno más en tu vida Tu desengaño me causa dolor Yo no quiero ser uno más en tu vida Ven y duérmete en mis brazos Sabrosa salsa Hoy para Concha Cortés Operatriz Consen Hoy para Ricardo García Hoy a presente Hoy para esa niña desmadrosa Te quiere su beso, eh Ahí está para esa niña desmadrosa Para el Ballena Acaba de entrar, eh Uno más en tu vida Claro que sí, claro que sí Ya estoy con este sabroso tema A cargo de la música salsa Hoy para todos ustedes Hoy estamos felices y contentos Por estar nuevamente aquí En la página oficial de Los Sonidos Sonideros TV Claro que sí Hoy, hoy en especial dedicación Para toda mi gente de Coveambera Que pues bueno Hoy está aquí con nosotros Hoy para toda mi gente Para todos mis matancerómanos Que pues bueno Hoy están dándose cita Hoy para mi carnalito El famosísimo Koe Que pues bueno Estaremos próximo El próximo 16 de junio 16, 18 de junio Estaremos ahí en San Francisco Tlalepantla Totalmente con equipo Nos vemos allá No niña desmadrosa Eso ya cuenta con Eso ya es de más Hoy vamos a recordar un tema De aquí a que llega el señor Luis Valdivia Vamos a recordar un tema Un tema que pues bueno Se lo pedí Se lo pedí a mi podrino El Foris Algo que nos dice A ver Foris ¿Se acuerda de este tema? Se lo pedí y se lo pedí al Foris Y no me lo quería pasar Mejor me lo pasó el Pisces Echale sabroso Y se salsea Salsea Con las chicas de negro Salseras de coraza Hoy para esas chicas de negro Hoy a presente Dile al Foris Que me lo pase Ay pinchenera En esa golosa Hoy para esa niña desmadrosa No eso ya es agasajo Sonido seducción latina Sonido seducción latina Ah claro que si Hoy juegan los poderosos De los Pumas De aquí nos vamos a CV ¿Dónde está el Foris? Tata Foris Yo que me iba a traer la bandera Pero no No tiren a la nena En esa No la tiren Sonido seducción latina Desde el sur de la ciudad de México Seducción latina Música Dice saludos para Toda la raza Pumista Claro que si eh Y entro al webmaster Música 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 Sonido seducción latina Y ya se va Música 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 Y ya viene la presencia De Luis Valdivia El webmaster Música 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 Pues bueno jóvenes Claro que si Claro que si Ya está ahí con este sabroso tema Y pues bueno Con este tema Nos pasamos a retirar Ya viene la presencia De Luis Valdivia Directamente de Los Ángeles California El famosísimo webmaster Y pues bueno Nosotros Nosotros Música Música Oye agradeciéndolo A toda mi gente Que pues bueno Hoy estuvo festejando Música Aquí es nuestro cumpleaños Creo que si Música El día de mañana Es nuestro cumpleaños Jóvenes Música 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 Ahí que gusta Que guste agregarnos Aparecemos en En el facebook Como Dano PC Sonido seducción latina Música Muchas gracias A todos A todos los presentes Enhorabuena Que Dios los bendiga Hoy en especial A la niña desmadrosa Mi hijada Que pues bueno Estuvo presente A partir de las ocho De la mañana Música Los dejamos en buenas manos Adelante Señor Luis Valdivia Webmaster Los dejamos en buenas manos Hasta la próxima Música 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 Música